Muy buenos días a quienes nos acompañan en Latinoamérica y muy buenas tardes para las y los acompañantes desde Europa. Agradezco a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo que en alianza con el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe han hecho posible la realización de este diálogo subregional. Saludo con afecto a todas y todos los colegas parlamentarios de Mesoamérica y Sudamérica que hoy se encuentran presentes. Comenzaré por afirmar que la pandemia del COVID-19 dio un golpe mundial para que en ningún país ni organismos internacionales estaban preparados. En este embate, la desigualdad estructural en las sociedades de la región ha sido el elemento más trágicamente destacado, pues pese a que el virus no hace distinciones entre personas, es innegable que el acceso a los bienes y servicios básicos que son necesarios para prevenir su contagio y hacer frente a sus efectos están muy lejos de poder considerarse universales. En este escenario, la alimentación adecuada juega un papel fundamental, pues expertos han evidenciado que en países con mala nutrición, como es el caso de México, que ocupa el segundo lugar a nivel mundial en sobrepeso de personas adultas, la obesidad y sus enfermedades derivadas, ha sido un factor determinante para el agravamiento de los efectos del virus en la salud de la población. Esta realidad hace que se redoble la responsabilidad de los frentes parlamentarios en su labor de impulso legislativo y de posicionamiento político del derecho humano a la alimentación, así como de diversos derechos económicos, sociales y culturales con estrecha interdependencia. Al respecto, pese a que la emergencia sanitaria paralizó o al menos pausó en gran parte del mundo la actividad estatal, en el caso de México se puede afirmar con optimismo que el último año ha sido de fecunda productividad, en primer lugar como resultado de una dinámica de colaboración multidisciplinaria e interinstitucional llevada a cabo por meses. El 10 de junio de 2020 se presentó ante el Parlatín un proyecto de legislación modelo para la región sobre sistemas comunitarios para la gestión de agua y el saneamiento, contando con una recepción gratamente positiva. Tras un sólido proceso de dictaminación en el que también cuatribó el frente, el proyecto fue finalmente aprobado el pasado 12 de febrero del año en curso, por lo que hoy podemos compartir con gran satisfacción y entusiasmo que en la región ya se cuenta con una ley modelo de sistemas comunitarios de gestión del agua, la cual constituye un nuevo referente para la adopción de medidas idóneas y eficaces tendientes a orientar el actuar de los estados hacia la prevención y atención de los problemas relacionados con el acceso inequitativo a tales derechos fuertemente ligados con la alimentación. En el ámbito nacional, el 14 de febrero del año pasado fue presentado un proyecto de ley general del derecho al agua, al que desde entonces el Frente ha dado acompañamiento brindando apoyo técnico en los trabajos preparatorios para su dictaminación, en alianza con organismos especializados como la representación de FAO en México y la Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento, a fin de lograr una legislación que defina las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de todos los niveles de gobierno, así como de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Por otro lado, un tema que la pandemia debe hacernos replantear es la necesidad de un cambio de modelos productivos. Hoy estoy convencida de que las crisis alimentarias se deben preponderantemente a políticas obtusas que conciben a la agricultura como un sector más de la economía capitalista, a las y los campesinos como una carga para la modernidad y a los alimentos como una mercancía y no como un derecho fundamental. En mi país, esta visión ha desmantelado nuestra estructura de producción interna de alimentación, generando una dependencia alimentaria creciente. Partiendo de dicha preocupación, el 13 de abril del 2020 se logró la expedición de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo como un esfuerzo para reivindicar el papel de la agricultura local y de las formas tradicionales de producción en relación con la semilla más importante para la alimentación a nivel mundial. Esta ley es el primer instrumento jurídico que reconoce a las actividades de producción, comercialización y consumo de maíz nativo como patrimonio alimentario y cultural. Sin embargo, debido en parte a los efectos de la pandemia y otra a la obstaculización por grupos de interés, lamentablemente la ley no ha podido ser implementada en el ámbito administrativo federal para tener eficacia. Finalmente, en esta misma línea de revaloración de la alimentación con un enfoque de derecho, el 8 de diciembre del año pasado, el Frente concretó una iniciativa de ley general del derecho a la alimentación adecuada, que actualmente se encuentra en la etapa de dictaminación en Cámara de Diputados del Congreso Mexicano, llevando un proceso de parlamento abierto junto con FAO México, UNICEF y diversas organizaciones civiles colmiras a lograr su aprobación en este periodo legislativo. Como podemos ver, pese a las adversidades, afortunadamente el capítulo mexicano del Frente Parlamentario contra el Hambre ha logrado importantes avances y contribuciones. Sin embargo, la experiencia nos enseña que siempre habrá resistencias que se opongan a un verdadero cambio en beneficio de la colectividad, resistencias que son capaces de frenar y desvirtuar procesos legislativos, así como de impedir la aplicación de las leyes aprobadas. Por ello, me queda claro que la unidad, la coordinación y el apoyo recíproco en la causa son condiciones indispensables para lograr nuestros objetivos de soberanía alimentaria y hambre cero, especialmente en la situación actual de nuestra región, en el que el camino hacia la normalidad pospandemia está aún repleto de retos y dificultades que pueden desviar la atención de los gobiernos de prioridades tan elementales. Tratándose del caso México en particular, agradezco la respuesta positiva que siempre hemos tenido de las instituciones organizadoras en este evento. Muchas, muchas gracias. Gracias.